estamos ya en la etapa final de este proceso y vámonos a la referencia 2274 aquí vamos a hacer el ejercicio 10 y nos pide abrir trouble trouble pero la sesión que dice ex10.ptxt esta es, entonces aquí vamos a ponerle ejercicio 10 y luego las iniciales y como siempre aquí le ponemos stereo mix y crear, esto lo voy a crear en el escritorio para tener una sesióncita más, si ya habías hecho el ejercicio antes te recomiendan abrir el ejercicio número 6, el que habías hecho con tus iniciales y luego darle save as, aquí yo estoy optando por trabajar esta sesión de manera tal cual nueva y volvemos a ver aquí que el protocolo está buscando cosas, si yo quisiera poner algo en pausa puedo bajar esto y entonces este proceso se va a interrumpir si lo vuelve a subir sigue activo y bueno aquí sigue trabajando trabajando hasta que encuentre todos los audios, vamos a dejar trabajar eso y vamos a hablar un poquito de los grupos de mezcla, en este caso vamos a hacer un grupo de mezcla para las baterías, entonces nos piden cambiarnos a la ventana de mezcla fíjense como aquí la ventana de mezcla está con los faders angostos, se acuerdan que con command option m podemos cambiar los faders a que estén un poquito más anchos y lo primero que voy a hacer es en el master bajarlo, esto luego hay que corregirlo, no digamos si estuviéramos haciendo este ejercicio de manera formal este fader tendría que estar en cero si no hay que moverlo, nada más que aquí no quiero que se escuche demasiado alto, igual que en los demás ejercicios lo estoy bajando para fines de monitoreo y que no estemos escuchando el audio demasiado fuerte porque si no pues ya no me van a escuchar a mí ok bueno seleccionamos todos los tracks o todas las pistas desde el kick hasta el room mix todos los del micrófono, entonces aquí está el kick y nos vamos hasta room mix que es este de acá le doy shift click para seleccionar todo un rango y entonces se supone que son 8 canales 2 4 6 8 canales que están seleccionados en la referencia 22 75 figura 10.26 vemos una imagen de esta selección aquí podemos volver a hacer los faders más angostos con option command m o también se puede hacer desde view narrow mix eso es importantísimo saberlo sale y ahora vamos a crear un grupo un grupo de tracks esto se crean aquí del lado izquierdo aquí tenemos los grupos y también se puede hacer con comando g si le doy clic aquí quiero crear un nuevo grupo el atajo es command g entonces es lo que voy a crear ahora comando g y entonces ya hice un nuevo grupo según esto comando g nos abre esta ventanita en la que podemos crear un grupo y le vamos a llamar drums de baterías aquí tal vez nos conviene cambiar la letra aquí tenemos 26 letras esto es importante en el alfabeto alfabeto de eeuu tenemos 26 letras y tenemos 4 bancos 4 bancos de 26 letras cada uno en total son 104 ese número es importantísimo aquí nos piden deshabilitar el follow globals follow globals básicamente es que los atributos globales estos de aquí se van a aplicar también a nuestro grupo y en este caso lo vamos a deshabilitar nada más quiero notar aquí o hacer notar que tenemos grupos de edición de mezcla o de ambos aquí tenemos chance de incluir de bceas y de ponerle un número con un banco y una letra en este caso voy a optar por irme a la de nada más no sé si esto lo mencionan aquí en la guía de estudio lo voy a hacer así para que la de de drums active desactive esto vámonos al tab de atributos estos de aquí para ver qué cosas se van a activar y habilitamos el volumen este de aquí para los miembros de este track entonces cuando movamos un volumen también se van a mover los demás como si fueran un grupo esto es la figura 1028 que está en la referencia 2276 entonces ahí vemos que nada más queremos el volumen le damos ok y en este caso lo que está haciendo este grupo aquí lo podemos ver que es un grupo que ya tiene estos indicadores rojos en este caso eligió el rojo como un color y este grupo está activo si le doy clic sobre el nombre se activa el grupo si le doy clic otra vez sobre el nombre se desactiva el grupo y hay que también ver los simbolitos que están del lado izquierdo esto significa que todos los elementos del grupo están seleccionados yo seleccionó otra cosa ahora del lado izquierdo déjenme moverme para acá no lo veo ahí a ver voy más para acá de este lado vemos que el elemento de drums o el grupo de drums está seleccionado pero ninguno de sus elementos está seleccionado si le doy clic a alguno de los elementos aquí a la izquierda y no se ve tanto aparece como un circulito que significa que alguno de los elementos está seleccionado pero no todos si seleccionó todos los elementos del grupo aparece un punto que está relleno y eso significa que todos los elementos están seleccionados y si además del grupo seleccionó alguna otra cosa fuera del grupo por ejemplo algo así nos va a decir que todos los elementos del grupo drums está seleccionado aquí muy en el borde de la izquierda y como hay un círculo afuera también indica que otros elementos aparte del grupo están seleccionados entonces pueden aparecer varias cosas por ejemplo podría seleccionar algunos de los elementos del grupo y otros fuera del grupo y entonces pues esto es lo que aparecería ahí sale bueno vamos a la figura 11 digo 10 28 y dice que busquemos los grupos de snaps y de horns aquí en estos grupos snaps y que le demos clic en cada uno para que estén activos noten por favor que cuando estén activos están seleccionados y le damos clic sobre el nombre ok también le podemos dar si es que está activada esta letrita de az podemos usar las letras por ejemplo de activa y desactiva los drums de activa y desactiva horns a activa y desactiva snaps entonces ahí podríamos utilizar las letras para darle nombres representativos en la figura 10 29 nos aparece que estos grupos deben estar activos para qué sirve activar estos grupos bueno vemos aquí arriba que tenemos horns que está en verde son estos dos tenemos todo un grupo en rojo y tenemos otro grupo en azul y aquí nos dice que el grupo es el de aquí es el b de horns las este los metales y snaps entonces yo muevo algo del snap se mueven los tres faders juntos si muevo un fader de cualquiera de las cosas de la batería todos los fader citos se mueven en paralelo no exactamente en paralelo se mueven proporcionalmente hacia arriba y hacia abajo entonces mantienen la relación o la proporción que tenían antes y es como digamos agruparlos de tal manera que con uno muevas todos los demás y como el parámetro que dimos de alta es únicamente el volumen podemos hacer esto entonces nos piden balancear mientras estamos en playback hacer ajustes y balancear el grupo de tanto los bueno los tres grupos y más o menos subirle como tres decibeles para pues quedar satisfechos con el volumen entonces vamos a jugar con esto estamos escuchando esto voy a subirle tantito al máster también y voy a activar para que quede un poquito más ancho y vamos a subirle a los jones que están sonando la batería la voy a subir un poquito siempre cuidando que el máster no llegue a saturar más carlos de bajando tantito que snaps por ejemplo si le doy solo solo es uno de estos porque no están agrupados los solos y bueno esto es un trabajo laborioso artesanal que le podemos dedicar mucho tiempo aquí para fines del ejercicio no quiero desperdiciar tiempo valioso en esto simplemente mostrarles que cuando están agrupados los faders se pueden mover algunas cosas depende de cómo estén agrupadas las cosas por ejemplo aquí podemos a snaps y ver cómo están los atributos y en este caso de snaps también el mute está activo eso que quiere decir que si le doy mute a uno de los snaps también se va a activar el mute en los demás cosa que no sucede igual en drums porque en drums el único parámetro que agrupamos es esto y vamos a ver aquí en en las en los horns también en los horn son como metales y este demás instrumentos también está activo el a ver damos clic derecho vamos a ver que está activo ahí el mute y el volumen si quisiéramos agregarle paneo y algunas otras cosas se puede activar aquí lo importante es que tenemos los parámetros globales y podemos heredar esos parámetros globales en nuestro grupo si activamos follow globals o si no podemos ponerle atributos específicos y aquí también podemos elegir o agregarle o quitarle canales al grupo de en cuestión tal entonces si les preguntan que si se pueden modificar los grupos después de crearlos por supuesto que sí cuál es el propósito de activar cada uno de los grupos antes de rebalancear esto pues muy fácilmente si no los activo entonces a la hora de mover un fader se mueve solito y aquí hay algo importante si el grupo está activo y yo quisiera evitarlos esto más ancho si yo quisiera por ejemplo subirle o bajarle a la tarola porque me gusta el volumen general en la batería pero le quiero subir a la tarola yo tendría que deshabilitar drums y mientras estoy escuchando esto le subo a la tarola hasta el nivel que me guste y ya entonces esto es como un volumen independiente en cambio si tengo todo el grupo activo se mueven todos si estoy haciendo esto y se mueven todos los faders y está activo el grupo yo puedo apretar control y mientras estoy apretando control puedo aislar uno de estos parámetros para moverlo independientemente el grupo luego suelto control y ya están otra vez todos juntos esa es una de las de los secretos que los podemos compartir aquí vamos a la referencia 2277 y ahora vamos a enviar un envío a un nuevo track en este caso queremos mandar algo a un reverb y en la figura 10 30 nos dice que le demos clic en el nameplate o en la plequita del nombre del reverb para seleccionarlo entonces por aquí tenemos el reverb ya lo tenemos seleccionado podemos seleccionarlo también de la lista de los tracks o en los mismos tracks en la ventana de mezcla y buscamos snaps 1 que está aquí y en snaps 1 tenemos el reverb aquí arriba y le damos clic en el envío con esto se abre un envío en una ventana flotante y vamos a ver qué tenemos que hacer aquí nos dice que vamos a crear un nuevo nuevo track entonces desde algo estoy haciendo mal aquí nos dice más bien que le demos clic al envío que si estamos haciendo esto bien para este de acá y luego seleccionamos un nuevo track del envío ok entonces aquí le damos clic derecho y le damos aquí algo está raro porque algo está sucediendo aquí extraño yo creo que ya entendí aunque ya perdón estoy leyendo mal yo le estaba dando clic al reverb pero en realidad del reverb ya lo tenemos ya se está enviando más bien tenemos que darle en el envío se en el envío b que es el que está inmediatamente abajo y le damos clic y aquí vamos a darle nuevo track entonces vamos a hacer esto nuevo track nos abre un menú que es parte de lo que viene ahorita en la figura 10 32 y aquí le vamos a poner un nombre que se llama de ley de ley entonces lo que vamos a hacer es crear más bien un grupo o un canal nuevo y le vamos a dar ok esto lo vamos a deshabilitar para que no quede tan luego luego y miren como el snaps se puso inmediatamente aquí a la derecha sale este lo voy a poner tantito más a la derecha del river y ahora ya tenemos un envío que se llama de de ley que está en un canal que se llama de ley y aquí también ya tenemos un delay listo para enviar de ley para acá ok que le subamos más o menos a menos 7 decibeles esto también no siempre funciona por fórmulas 7.5 más o menos y que cerremos la ventanita del envío cuando esto esté listo pasamos a la referencia 2278 y lo que estamos tratando hacer aquí es duplicar esto en otros envíos entonces vamos a repetir esto en los snaps 1 2 y 3 si ya puse esto en el nivel correcto lo puedo cerrar y le puedo dar option click les voy a mostrar que con command click aquí puedo también mover el fader es igual de eficiente que hacerlo en el otro tal vez al darle click en el fader grande tengo más más rango de movimiento pero si yo hago option click y arrastro esto y option click y lo vuelvo a arrastrar ahora se está duplicando o triplicando el canal y el envío y con con command click le estoy dando aquí encima de la flechita command click abre y command click cierra la vista esta de los micro delays este micro faders perdón para ver esto esto está en la figura 10 33 y ahora nos falta en el inserto del canal de ley este de aquí vamos a poner en el primer inserto un delay yo voy a brincarme aquí algo del libro lo voy a poner en el b para tenerlo como cascadeado y entonces en delay vamos a buscar un plugin que se llama este tiene que ser multimono delay y vamos a poner el mod delay 3 el 3 estoy hablando como gringo aquí vamos a ver por qué no se puede hacer con el otro aquí tengo mod delay si se fijan en multi channel no aparece o si aparece el mod si aparece vamos a ponerlo como dice la referencia aquí en el delay mod delay 3 mono entonces abre el plugin y los efectos aquí del sync que están abajo seleccionamos una nota de un cuarto esto está bien padre porque ya no tienes que pelearte en calcular cuánto equivale en milisegundos un delay por cierto la fórmula es 60 mil entre el tempo si tienes 60 mil y lo divides entre el tempo eso te da la cantidad de milisegundos que necesitas para llegar a una nota de un cuarto aquí nos evitamos todo este tipo de peleas matemáticas y simplemente le damos clic a un cuarto y el feedback según esto lo ponemos entre un 15 y un qué será dice aquí 15 a 25 por ciento entonces vamos a ponerlo por un 20 2 por ciento más o menos esto es lo que está en la figura 10.35 creo que estamos bien ahí entonces el feedback en 15 a 22 por ciento aquí preguntan en la referencia 2279 por qué abrimos otro envío pues bueno simplemente es para tener un envío hacia el reverb y tener control de lo que se va hacia el reverb aquí podemos ver claramente qué cosas se van al reverb y aquí con command click veo qué cosas se van hacia el delay y a mí en lo personal me gusta poner los delays o sea los efectos cascadeados así uno arriba otro seguido más abajo también podríamos ponerlo en el inserto a pero bueno aquí visualmente sé cuáles van en qué orden y cuál va en el 1 en el 2 aunque bueno en el en la referencia en la guía de estudios nos recomiendan poner esto aquí otra cosa importante en cualquiera de los casos que tengamos envíos hacia una auxiliar fíjense cómo el reverb tiene el solo safe que ya habíamos visto eso entonces aquí también le voy a poner solo safe al delay para qué para que si le ponemos solo a los snaps este delay siga sonando y nos permite escuchar todo esto ok con command click hacemos lo del solo safe más o menos nos piden ajustar el nivel del delay para escucharlo entonces vamos a ver dónde están los snaps ahorita que empiecen a sonar ahí tenemos el envío y podemos subirlo o bajarle tantito y aquí nos dice que el delay lo ajustemos de tal forma que no suene ni demasiado fuerte ni demasiado bajito ok pues ahí podemos jugar un poquito con los delays y estamos viendo gráficamente que en este canal el delay está agregándose a la mezcla igual que el reverb podemos escucharlos uno por uno entonces bueno hicimos un desvío un envío desde los snaps hacia el plugin de los reverbs y también desde los hacia los delays ok vamos a agregarle un procesador al final al mac master y para eso aquí en esta referencia siempre les gusta poner un maximizer o un maxim entonces aquí podemos poner multi channel dynamics y maxim yo en lo personal sí claro que lo uso por supuesto pero no lo recomiendo como una solución de todo básicamente lo que hace este plugin es que escucha la mezcla y de este lado vamos viendo que se está usando y que se está aprovechando del ancho de banda se lo va a subir tantito ok y si le bajo a esto todo este rango de aquí arriba no se está utilizando le puedo bajar a este slider lo que está haciendo aquí es que estos 9 decibeles que le bajé que son aproximadamente estos 9 decibeles que tengo arriba que no se están aprovechando esta cosa los digamos que los compensa y entonces toda esta mezcla suena más fuerte es como si le subieras 9 decibeles a la mezcla y lo que esté llegando aquí que se ve ahí como con una figurita naranjita eso se está recortando es un limitador también aquí podemos poner un límite para que nunca sobrepase no sé menos un decibel por ejemplo entonces se oye mucho más fuerte y eso no quiere decir que suene mejor vean como aquí está llegando a rojo le voy a dar clic y vamos a darle playback otra vez esto es sim el proceso y ahí tengo el proceso activo entonces si se oye una diferencia considerable básicamente el maxim nos permite optimizar el rango dinámico que tenemos sin aplastar demasiado los picos y esto lo hace automáticamente lo que le bajes aquí estos 7.6 decibeles que le bajé los compensó y nos recomiendan poner esto el ceiling o el techo en menos 0.3 para que los picos el pico máximo llegue a 0.3 entonces ya no tenemos ningún problema que esto llegue a rojos y bueno insisto esto no es la solución a todo chavos tengan cuidado cuando usen esto esto simplemente un ejemplo de que existe el maxim lo podemos usar figura 10.36 y nos sirve para controlar un poquito esos picos en la referencia 2280 vamos a vamos a hacer ahorita lo que es el diter y cuando esto sale a digamos 16 bits en este caso nuestra sesión vamos a checar de cuánto es la sesión está en 48 kilohertz y 24 bits supongamos que esto lo vamos a entregar a un cd entonces se recomienda que al final como último proceso le pongamos un diter entonces estos están en diter aquí está nos recomiendan poner el power diter y dependiendo del tipo de audio que estemos utilizando en la figura 10.37 vas a ver que te recomiendan poner el power diter y en este caso el tipo 2 creo que es lo que nos piden si el tipo 2 aquí depende mucho de la dinámica del tipo de instrumentos que estés manejando y como vamos a bajar de una resolución alta de bits a una resolución baja de bits es cuando se pone una vez y solo una al final de todos los procesos en el master se pone un diter y en este caso podríamos ya hacer un bounce y con eso queda listo este proceso voy a hacer el bounce vamos a hacer esto chiquito y aquí por ejemplo si selecciono todo el lo que es el kick miren también como la batería está en edición entonces yo selecciono una parte de la batería se seleccionan todas las demás entonces aquí voy a seleccionar de aquí hasta acá un poquito más a la izquierda ahí está y vamos a hacer un bounce tu disc y todo lo que se esté escuchando es lo que se va a exportar y vamos a llamarle bounce temporal L10 selección 10 esto se va a ir a la carpeta de bounce no le di aquí el bounce offline disculpenme entonces vamos a ponerle offline checamos aquí aquí que bueno que lo revisé porque esto está en multiple mono tiene que estar en interlift esto lo vamos a poner en 16 bits 44 1 y vamos a hacerle bounce de manera muy rápida esto está trabajando a 18 veces la velocidad de reproducción o sea que si esto dura 78 compases no sé cuántos sean minutos y segundos ahorita les digo esta selección dura 2 minutos con 36 segundos y el bounce lo hizo muchísimo más rápido está padre hacer esto del bounce offline nada más que les recomiendo que cuando hagan un bounce offline siempre lo escuchen y aquí hay otra cosa que me preocupa ven que en el máster este máster de aquí abajo ya no está en rojos nunca llegó a superar el máximo permitido sin embargo en mi ventana de edición si aparece esto ay esto me sacaron entonces tengan de repente la cortesía de darle clic ahí si me voy aquí a los ejercicios en el escritorio en bounced files tengo el bounce temporal siempre como les digo es importante escucharlo y aquí tenemos nuestro fabuloso bounce que deberíamos escuchar completo nada más que no les quiero hacer perder minutos valiosos de su tiempo con este ejercicio esto es básicamente una guía para que puedas hacer el ejercicio 10 o en dado caso de que no tengas el protools instalado o cualquier otro inconveniente te estoy grabando este video para que lo puedas ver las veces que sea aprender, revisar, subrayar en tu guía de estudio y pues bueno esto es el ejercicio 10 espero que les haya servido y con esto concluimos este trabajo de varios meses de trabajo intensivo en las clases pues bueno así lo dejamos por hoy que sean felices nos vemos bye